Hoy hace la conferencia Laura y la hace sobre el YouTube. Espero que os guste. Como ha dicho Aina, hoy hago la conferencia sobre el YouTube. En nuestra conferencia hoy os voy a explicar la introducción, argumentos en contra, argumentos a favor, el logo, aunque supongo que ya todos lo conocéis, el enlace, la conclusión y mi opinión personal y la bibliografía. Introducción. El YouTube es una red social bastante conocida y muy viral. Fue creado en febrero del 2005 por Steph Chet, Chad Hoagley y Chawet Karim. Bueno, supongo que todos saben lo que es el YouTube y para qué sirve, pero igualmente os lo voy a explicar. El YouTube te permite subir, comentar y compartir vídeos de toda clase. YouTube, creado en 2005, llegó a mediados de 2006 a la cifra de 2.000 millones de visualizaciones por día y consiguió alcanzar más tarde los 7.000 millones de visualizaciones en varias ocasiones. Argumentos en contra. YouTube también tiene sus grandes desventajas. Por ejemplo, aquí hay gente que solo se dedica a publicar tus vídeos aunque les guste. Hay bastantes tutoriales que te enseñan a cómo hacer armas y aunque les lo he dicho ahora, no lo busquéis. Y también te pueden denunciar por algo que estuviste tú pensando que era apto, pero en realidad no lo es. Y siempre sale al dice del bullying. Los argumentos en contra. Siempre habrá algún vídeo porno y de gente desnuda y vídeos de peleas y gente haciendo bullies. Argumentos a favor. El YouTube tiene sus desventajas, pero también tendrá algunos pros. Por ejemplo, que los vídeos no se quitan solos. Pueden ser muy viejos a no ser que los quite el autor. Siempre hay vídeos educativos en varios idiomas y subtítulos para saber lo que dicen. Hay música, hay videoclips, vídeos de stop al bullying. Los comentarios al momento, justo subes uno, todo el mundo puede verlo. Y te puedes hacer publicidad gratuitamente de tu empresa o de lo que sea. El logo es este, de YouTube, aunque supongo que todo lo que no hacéis. Bueno, aquí hay un enlace de YouTube, pero no vamos a ir. Conclusión. Yo creo que el YouTube es un grandísimo sitio web y personalmente lo uso bastante. Para escuchar música y de todo. Y creo que siempre que lo uses con responsabilidad, cautela y precaución, no pasa nada malo. Y en mi gracia. Yo he sacado toda la información de la Wikipedia y de otras páginas web que he ido comparando entre ellas. Gracias por vuestra atención.